Flowdebarrio.net ¿Cómo exactamente lograste sobrevivir? ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Qué fue lo que tuviste que pasar? Sí, buenos días, buenas noches. Fue horrible, terrible, los minutos, las horas más largas de mi vida. Mi casa se inundó. El agua estaba subiendo muy rápido. Cuando salí de mi casa la tenía en la cintura. Pero antes de salir fue una decisión muy difícil de tomar porque el aire estaba muy fuerte, las cosas estaban volando. De pronto algo volando nos podía matar. Y además de que había un techo bloqueando la puerta de mi casa. Pero afortunadamente pasó alguien también tratando de salvar su vida. Y le pedimos nuestra ayuda y automático un hombre, gracias a Dios, con fuerza. Y nos ayudó a quitar lo que... Flowdebarrio.net Y salimos, y salimos y logramos salir y refugiarnos donde un vecino que la casa es un poco más alta. Y ahí esperamos hasta que acabara todo, hasta que terminara todo el huracán. Fue espantoso, espantoso. El ruido que hace el viento es horrible, miedosísimo. Es espantoso. Gracias a Dios estoy conmigo. Sí, Lina, y nos alegramos muchísimo, Lina. Dime una cosa, porque ya desde antes de que el tifón golpeara se había dicho que este iba a ser uno de los peores, y de hecho ha sido así, del planeta. ¿Ustedes tuvieron oportunidad de algún tipo de preparativo? ¿Habían pensado antes en salir de tu casa o creyeron que ahí, como muchos otros, estarían seguros? ¿Y con quién más estabas tú? Pues mira, la verdad, el presidente, el gobierno, estuvo muy alarmado. Estábamos en el number four, en máxima alerta. Todos estaban pidiendo, por favor, que evacuaran, porque de verdad iba a ser muy serio lo que iba a pasar. Realmente yo no evacué, porque el centro de evacuación queda muy cerca de mi casa. Entonces, pues yo no vi como la necesidad. Además, me imaginé que era para las casas que estaban más cerca del mar, y con materiales más débiles. Por eso, pues, no busqué la púlula. ¿Creíste que estabas segura, como muchos otros creíste que en tu casa? Era tan horrible. Sí, tú creíste que estabas segura en tu casa, ¿no decidiste quedarte ahí hasta que viste que la situación era insostenible? Sí, yo esperaba que se iba a inundar la casa, pero no me imaginé que el agua iba a subir tan rápido, que iba a ser tan, que el agua es tan alto. Flow de barrio punto net. Nos íbamos a ahogar porque si abríamos la puerta, el viento nos iba a llevar y fue impresionante, pero bueno, con positivismo, en un momento de sangre fría, respirando profundo, tomamos una decisión y salimos. Yo vivo con una niña que me acompaña, ya es menor de edad. En este momento, pues, no tenía clases por la alarma que había. Estaba conmigo y, bueno, las dos pudimos salir. Lina, cuéntanos, cuéntanos, ¿cómo lograste salir? ¿Cómo lograste salir? ¿Y qué fue lo que, descríbenos lo que tú viste luego de que pasó todo? Aquí tenemos imágenes de la destrucción. ¿Qué es lo que llevas en este momento en tu corazón, en tu mente, lo que más te angustia de lo que dejaste? Mira, yo lloré después de que pasó el viento tan fuerte. Solamente estaba lloviendo. Yo me senté en unas escaleras que hay en mi casa afuera. Todavía estaba lloviendo. Y a la gente no le importaba mojarse, porque definitivamente, pues, todo mundo se estaba mojado. Nos sentamos ahí. Parecíamos, no sé, sin espíritu, no sé, sin saber qué hacer. Mucha gente estaba caminando en la calle sin saber qué hacer porque no tenían casas. Todas colapsaron. Pasaban los niños, las mamás con los niños sin zapatos. Estos mojados. En un momento pasó un niño corriendo y había vidrios ahí. Le regalé mis zapatos, mis chuncas. Le regalé para que él podía seguir corriendo, buscando a su mamá, no sé. Y nos pusimos a llorar a personas de edad muy avanzada. Era un vecino, bueno, tres casas. Sí, un vecino. Flowdebarrio.net La casa colapsó y no logró sobrevivir. ¿Tú lo conocías? En el intento de salir un... ¿Lo conocías a ese anciano? ¿Lo conocías a ese anciano? No, la verdad, no tuvimos nunca la oportunidad de hablar, pero, bueno, si la había visto, era una persona ya, una señora avanzada. Gracias, ya. Muchos están en este momento. En la ciudad infectó y no hubo muchas víctimas. Daños materiales, todos los que quiera. Lina. Todos los casos que eran afectados. Los costos de luz quedaron en el piso, los árboles más fuertes y más antiguos quedaron en el piso, todo. Pero víctimas no. En Tacloban, sí, hay muchísimos, muchísimos muertos, muchísimas víctimas. Lina, bueno, estamos muy contentos de conversar contigo por el hecho de que hayas salido con vida. Muchas gracias por tu testimonio y me imagino tu familia la gran felicidad al saber de ti y que estás bien. En el caso tuyo, era Lina Calle, ella es una colombiana sobreviviente del tifón en Filipinas que nos brindaba su testimonio. Ella se encuentra ahora en la isla de Leite.